Como se puede apreciar en el título del BBVA, le tenemos desplazándose lateralmente desde hace unas tres semanas. Movimiento que cuando se produce después de un tramo alcista suele ser la antesala de otro tramo al alza, pues al fin y al cabo lo normal es que el movimiento lateral forme parte de la consolidación a las alzas previas. Dicho esto, en la medida en que el título no perfore el soporte de los 8,76 euros en cierres, lo lógico sería que tratara de reestructurarse al alza en busca del hueco gap bajista de la pasada sesión del 24 de enero en los 9,33 euros. Anularlo o lo que es lo mismo, cerrarlo, sería una primera señal de fortaleza para el título y por ende para el IBEX 35. Ahora bien, mucho cuidado con el hecho de que se puede rellenar pero no cerrar, porque las implicaciones serían correctivas.